¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo está herido! ¡Los tangos se acercan! ¡Están hundiendo! ¡Cielos! ¡Amo los misiles guiados! ¡Están disparando! ¡Cerca de la victoria! ¡Están disparando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desplegaron sus escuelas! ¡El enemigo está sobre mí! ¡Se acercan! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando una granada! ¡Victoria! ¡Suscríbete!